Hola Jotita, muy buenos días y muy buenos días a toda la gente que se está conectando con nosotros a esta hora de la mañana recordándote que la luna está creciente, es una luna para cortarse el cabello, para podar las matas y para traer la mejor energía el color de hoy es el plateado, un color de evolución, de conexión espiritual y de multiplicación económica atención a todos los sagitarianos, entre el 3 de diciembre y el 22 de diciembre Mercurio Rectrogrado va a estar contigo, eso quiere decir que va a ser tiempo de recapacitar, replantear y revisar qué es lo que estás haciendo un beso muy grande y recuerden que siempre hay que sonreírle a la vida ¿Quieren? El señor es... Después hablamos de Zoom ¿Y mis nietas cómo quedan?